titulado Albandas, el cual fue grabado en gran parte en tierras españolas y enriquecido por músicos de aquel país. ¡Gracias! 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 ¡Es un gran honor tenerlos nuevamente en esta séptima edición de Bata Proc! ¡Esto es Albandaluz! ¡Y vamos a llamarlos a Trescalia! ¡Gracias! 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 Un mundo que se siente, que no va a ganar, no se siente Fue lo desastreo, lleno de amor que no se siente Tristemente, no quiero jamás que no me crees Y a realidad, al final, no sé si es así Fue lo desastreo, lleno de amor que no se siente Fue lo desastreo, lleno de amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!